Oíte todo tu gusto, certamente, esposa Macaibana, esta está mía. Oíte todo tu gusto, certamente, esposa Macaibana, esta está mía. Oíte todo tu gusto, certamente, esposa Macaibana, esta está mía. Oíte todo tu gusto, certamente, esposa Macaibana, esta está mía. Oíte todo tu gusto, certamente, esposa Macaibana, esta está mía. Oíte todo tu gusto, certamente, esposa Macaibana, esta está mía. Oíte todo tu gusto, certamente, esposa Macaibana, esta está mía. Oíte todo tu gusto, certamente, esposa Macaibana, esta está mía. Oíte todo tu gusto, certamente, esposa Macaibana, esta está mía. Oíte todo tu gusto, certamente, esposa Macaibana, esta está mía. Oíte todo tu gusto, certamente, esposa Macaibana, esta está mía. Oíte todo tu gusto, certamente, esposa Macaibana, esta está mía. Oíte todo tu gusto, certamente, esposa Macaibana, esta está mía. ¡Ahhh! ¡Bóinban, báinban!